Vamos a conocer a dos amonas que han decidido ahora comenzar a aprender euskera. Ellas son Pepi y Tere y tienen mucho arte. Vamos a conocerlas. Bueno, Pepi y Tere, ya se ha acabado la clase. Ya estamos tranquilas, hemos soltado los libros. Bueno, yo tengo una duda. Si es una falta de educación, me decís, ¿eh? ¿Cuántos años tenéis? Iruruguita amabost. Iruruguita amabost. Mi, Ururuguita amabost. ¿Y de dónde sois? De Hinojal, un pueblito cerca de Cáceres. ¿Y tú? Alcalá de la Real, Coanais, Jaén. ¿Cómo que edad viniste, Pepi? Ogueta Iru. Yo llegué el mismo día que hice, 16 años. ¿Y qué fue lo que notasteis al principio, al llegar aquí? Pues yo los primeros días, pues la verdad que hablaba con la gente del pueblo, porque hay aquí en Derio mucha gente. Y la verdad que no noté mucho la diferencia. Pero luego, claro, ya hicimos una cuadrilla y había niños, pues que chicos, pues que esos padres hablaban nosquera. Sí. Y entonces iba yo a su casa y ya me sonaba y yo decía, pues que lengua más rara. No les pillo nada. Mira que quería, quería, quería y no podía. Y decía, no sé. La verdad que yo decía, joder, ¿cómo me gustaría a mí también yo hablar también nosquera? Pepi, ¿y en tu caso? En mi caso venía de una tierra que no llovía apenas. Llegué aquí un 3 de septiembre. Estaba con el Chirimiri. ¿Y el Chirimiri no paró hasta el 15 de agosto? Y no paró hasta el año siguiente, en marzo o abril. Yo dije, ¿dónde me he venido a vivir yo? En aquellos años, no sé si, aquí en la euskera no se hablaba. Se oía, porque yo tenía una vecina, que venía en Dondároa, familia de 13 hijos. Si yo no estaba, se hablaba en euskera, pero si yo entraba a esa casa, la señora madre decía, mamá, Pepi no sabe euskera, hay que dejar de hablar euskera. Y ahora estáis estudiando otra vez euskera. Sí, sí. ¿Y por qué ahora? Pues la verdad que ahora, porque tengo más tiempo, mi marido también está aprendiendo y siempre está, oye, Teresa, ¿qué quiere decir esto? Y digo, oye, pues mira el diccionario, a ver si aprendes o... Pepi, ¿y siendo andaluza te has encontrado con alguien que se ha extrañado? Claro que sí, cuántas veces me han dicho, claro que es andaluza, aprendiendo euskera. En cambio, hay personas que también, pues es importante que aprendas euskera y ¿por qué no vas a aprender euskera? Mira, mientras pueda, sí que lo voy a hacer. Sí. Por lo menos no perder lo que sé, para escuchar a mis nietos y nada más, y eso es. ¿Hablas con tus nietos? Pues hablo y me corrigen mis nietos. Esto está muy bien. Porque muchas veces me dicen, mamá, así no se dice. Y yo le digo, al contrario, ¿qué le digo? Es que me tenéis que decir, cuando no estoy bien dicho, decírmelo. Y así ya me voy aprendiendo yo. Con tus nietos. ¿Y en tu caso, Tere? Pues yo con mis sobrinos nietos. Con tus sobrinos nietos. Exactamente. Oye, pues yo quiero ver qué tal os apañáis con ellos. Claro. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Venga. Bueno, a ver qué tal le ha ido el día a Ollane, pero yo no lo voy a preguntar. Le tenéis que preguntar a vosotras. ¿Qué te parece que este aprendizaje está? ¿Qué te parece que te ha ido? ¿No te parece que te has ido la elección? No. Pizka, no. Vamos. Y si me ha ido el día, no te nokas de ti. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me lo prometes? Oso. No.